Ya no podemos llamar los conservadores, ahora los vamos a llamar reaccionarios. ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez? De que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué lo de reaccionario tiene que ver con el conservadurismo? Porque el conservadurismo, como el término lo indica, es conservar, mantener el statu quo, conservar privilegios. Fueros y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y de los privilegios. Esa lucha política llevó a una reacción en favor de los privilegios y de los fueros. Entonces, por eso lo del conservadurismo, los que están a favor de conservar el statu quo, es decir, el que quieren que siga lo mismo. Y en el caso de México actual...